Guapo, o sea que si a usted le siguen los hombres, es guapo. Sí, pero para esto Dios creó a la mujer y al hombre. No, yo no le estoy diciendo. No, Dios, voy a crear. No, Dios, voy a crear al hombre para el hombre y no para el hombre. No, Dios, voy a crear la hembra para el barón y para la hembra. Pero mira, a ver, Joselito. Claro, Dios. Si ellos te persiguen a vos, pues no tienen nada de culpa. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Anda pateando raro. Anda pateando raro. A vista. A vista. Con un par de traguitos. No, de nuevo año. Dios me guarde. Quiero decir que si yo me guarde. Ay, sí. Joselito, si yo bailo con usted, va a bailar conmigo. Claro que sí. Y no va a haber otra cámara. No va a haber otra cámara. Porque cuando baila con mujeres, está más pendiente la cámara. No, pero yo iba adelante. Pero yo iba adelante. No, voy hacia adelante. Está aclarando que espera. No, no te anudaron, Joselito. Oiga, venga, lo que estoy diciendo. Ya me preocupó, Joselito. Ya no preocupó. No, no te preocupó. Mire, como usted es un niño chiquito todavía. No, bebé, ya fue. Mire, yo tengo entendido que... Aquí no broqueo yo. Venga, yo tengo entendido que antes, en los tiempos de antes, el papá llevaba al niño con de las cariñosas para que se hiciera hombre. Así que me iba a ayudar allá para que sean hombres. ¿Qué puede hacer esto? Oiga. O sea que, ¿estás seguro de lo que sos? No hay necesidad de esto porque estoy seguro de lo que soy. Sí, duro. Jajaja. 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 Pero mira, si la lotra te pide bailar, pues no tienes que decirle que no. No, claro, si para pasar ahí a las rodarias está bien. Jajaja. A que ella tenga su defecto, tenga su defecto. ¿Defecto? Jajaja. Jajaja. Pero yo, a nadie, a nadie describí. O sea, que sea clara que se puede bailar ya sea con hombre o mujer, y eso no quiere decir que destila tu personalidad. No, no, es que no es que siempre se paró. Jajaja. No quiere decirle que porque yo bailé con alguien, a mi me gusta. No, yo no, a mi me gusta la gente. Jajaja. 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 Pero, ¿se va a poner los tacones? ¿Qué? Jajaja. Los tacones. Jajaja. ¿Ya lo dijo? No. Ya lo dijo. Pero no solo yo, tengo el reto. Hay alguien más. No. Jajaja. ¿Qué va a poner traje de baño? Jajaja. 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 Entonces va a caminar en arena con tacones. Jajaja. ¿No quiere que el bocudé yo no? Pero tres. No. Tres. 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 Jajaja. El magnate, el psico plata y el. Jajaja. 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 Ya vaya prácticamente. Déjate la plataforma. Jajaja. Para que ganes. Para que ganes. Jajaja. 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 Yo te voy a regalar el brillo. Jajaja. 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 Yo le voy a dar el bloqueador para que no se lo ponga. . Jajaja. y después te gusta venir yo no voy a cambiar mi machismo no porque solo es un reto es un reto es un show no es aquí, es por allá ni allá ni por allá hey Jocelito aquí a CTV muy nervioso lo veo corriendo allá va es el colectivo el agua para que le pase el agua bien entiende bien entiende y por que se ríe cuando le preguntan a CTV explíquenos que es eso que pasa el agua porque se ríe explíquenos alguna vez se le ha pasado el agua se le ha pasado el agua tenga cuidado hace rato lo estoy viendo muy cerca pero usted ayer me dijo que ya no estaba adentro del clóset que me dijo que está allá afuera no adentro pero quiero que anda afuera del clóset por allá está alondra ya salió ya salió y por que no va a bailar con ella para practicar ya la bailadita como usted vamos a bailar con la youtube pero también con alondra velo con ella y allá no va a bailar con ella Jocelito no camines para atrás porque este hombre es peligroso vaya y allá ooooh y para donde va pues aquí ve ve Josélito allí ve Josélito allí ve ahí ahí viene el froncero que te reís para donde va pues a los que nos gustan las cámaras a los que le pudo a las cámaras a los que le pudo a las cámaras Jocelito quiero tocar alto eh esta guapo esta guapo la otra esta guapo no, el dijo que queres lo quieres con coca o sin coca lo quieres con coca o sin coca no, en serio ooooh o sea que en ese pecho podemos lavar ropa o sea que en ese pecho podemos lavar ropa o sea que que va a llevar usted a los otros ooooh pero es que mira hasta vamos a dar un tweet que dijo que con vos no el hasta las 4 casi tenemos que ir a hacer por los zapatos porque usted dijo que teníamos el color el color que es el de los zapatos ay aproveche o son oportunidades que no vuelven plateado o rojo MD entiende me dieron un par de zapatos ahorita me dieron un par de zapatos ahorita pero se los voy a comprar de 2 dólares jajaja un par de alcalino es que te anda mostrando los zapatos nuevos mire los zapatos que están ahora jajaja es así va, véanme con esto ahora porque después del fin de semana voy a venir en tacones jajaja 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 coja seria este joselito jajaja 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 vas, a ver wat jaja pero ajaja jajaja 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 ¿Usted es el que habla de que pones precios? No, yo no, yo le pones precios No, yo le pones precios No, yo le pones precios Le pones precios La vez pasada dice el resto A veces 10 dólares al que se dormía Para que después estén comiendo vivo con los comentarios Para uno de los repartidos entre 3 Y que vos lees con los comentarios Lees los comentarios Puedes leerlo Pero ahí solo al lago te tiran Vamos Usted puede leer Roselito, ¿puedes leer? Dicen Ya ganó De verdad Ya ganó A la hora de los concursos A la mañana Pero la hoja va a ser de chichicaste Y le pones un chile A la fe Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó Mira el cuartito de pollo como este queda abierto ¿Qué pasa? Porque el 8 Vaya viste Si, para que gane Cuartito pollo, cablas No, cuartito de pollo No, cuartito de pollo 9 a los tacones a la que él va a ganar como bueno aclarando ¿Y no los zapatos? Tacón alto Tacón alto Ya ve, hasta él vio que era tacón ahí No, 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 no ¿Alcalería? Todo me imagino Está calentón Todo me imagino ¿Todo los zapatos? Ah, el hotelito ¿Con el que se va a casar? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Alondra? ¿Con Chico Plata? Vaya, vaya, vaya Vamos a cantar ¿Seguro partimos? ¿Qué? Vaya, nos vio Chico Plata Vino Que tiene tres días que nos viene ¿Estamos preocupados? No, pero si estaba por aquí ¿Van a venir por ahí Chico Plata? ¿Van a venir por ahí? ¿Estás desesperado?